Nos encontramos en Ferretería Vives del Grupo Mengual, este es el taller especializado en el que realizamos los amaestramientos, igualamientos, los cilindros y las copias de llave que nos solicitáis. Hoy os explicaremos la evolución y profesionalización del departamento de cerrajería gracias a la experiencia ganada con más de 30 años en el sector. Empezamos trabajando con las primeras máquinas automáticas del mercado, la 1-Code, para el corte de llaves conocidas como de serreta, la 4-Code para el corte de todo tipo de llaves de seguridad o de puntos, la Marker, que permite marcar letras y números en cualquier tipo de llave. Con el paso de los años y el objetivo fijado en ser referentes del mercado en la producción de amaestramientos, incorporamos la máquina Protege, un centro de mecanizado profesional y automatizado que reúne todas las funcionalidades de las tres anteriores. Protege nos permite cortar y marcar al mismo tiempo cualquier tipo de llave de manera mucho más rápida, haciendo más ágil la preparación de vuestros pedidos. Una vez introducido el plan de amaestramiento en el ordenador y dada la orden a la máquina, podemos ir ensamblando los cilindros ganando tiempo en la producción y, algo esencial, referenciar cilindros y llaves para que en el momento de su instalación todo sea mucho más fácil para vosotros. Únete a nuestro lema, tu vida en una sola llave.